Como cada año será el 12 de diciembre que se lleve a cabo la tradicional peregrinación deportiva rosa guadalupana, la cual dará inicio a partir de las 8 horas. El recorrido será de 8 kilómetros aproximadamente, saliendo del Templo del Saucito, por las calles de Frédigo de la Magdalena, Avenida Damián Carmona, pasar por Los Arcos y Piña, Carranza, Zaragoza, pasan por Catedral y continúan por la Calzada de Guadalupe, Avenida Juárez, hasta llegar a la meta en el Santuario de Guadalupe. Las categorías son libre en varonil y femenil, infantil en la rama varonil y femenil. Esta carrera cuenta con el aval de la parroquia de la Virgen de Guadalupe. La misa será las 10 horas después de la carrera y la entrega de reconocimientos.